La Fusión Perfecta Y esto es, el favor, el favor Felipe Gutiérrez Y el grupo, el cuatro ¿Qué habrá sido de ti? Y te robará el sueño ¿Quién será ahora tu dueño? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién recorre tu cuerpo? ¿Quién te ofrece el mundo entero? ¿Quién es loco por ti? ¿Quién me sustituye a mí? ¿Quién? Que con sus palabras acalma tu alma ¿Quién? Llegó a conquistar esa cumbre anhelada ¿Quién? Pudo tomar a su corazón ¿Quién? 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 Eterna luz de tu pasión, dime lo que es Y que se escuche, en vivo Con favor y sentimiento, en Abustox Puebla Bien, que con sus palabras acalma tu alma Bien, llegó a conquistar esa cumbre anhelada Bien, pudo tomar a tu corazón Bien, cuento entender la luz de tu pasión Dímelo bien Y el grupo es Los Tremendos Recuerdo aquel día Como si fuera hoy No hay nada como ella Ni siquiera me encontró Recuerdo todavía La vez que la besé Fue mi primer amor Y ahora escribo su canción Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera En que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones Para renunciar No hay nadie más Y te juro que no hay nadie más Como Esta es En acción Échale esa voz Se llevó todo Se llevó tristeza Ya no existe espacio En la melancolía Porque a su lado Todo tiene más Razón Me llevé sus lágrimas Llegaron brisas Cuando estamos juntos La tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera En que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones Para renunciar Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la soledad Y aunque existan mil razones Para renunciar No hay nadie más No hay nadie más La fusión perfecta La fusión perfecta Los dedos Los traigo al pelo Es de la cumbia En un solo tono La que se toca Con un solo dedo Y como tiene un solo tono Los otros Dedos Los traigo al pelo Esta es la cumbia En un solo tono La que se toca Con un solo dedo Y como tiene un solo tono Los otros Dedos Los traigo al pelo Esta es la cumbia En un solo tono La que se toca Con un solo dedo Y como tiene un solo tono Los otros Dedos Los traigo al pelo Este canto Esta cumbia Pa' que todas Se muevan locas Moverte chiquita Moverte Que yo soy el que te las toca Que yo soy el que te las toca Y en tu cara Se te renota Feliz y goza Verá que con un dedo Te vuelvo loca Es de la cumbia De un solo tono La que se toca Con un solo dedo Y como tiene un solo tono Los otros Dedos Los traigo al pelo Esta es la cumbia De un solo tono La que se toca Con un solo dedo Y como tiene un solo tono Los otros Dedos Los traigo al pelo Es de la cumbia Un solo tono La que se toca Con un solo dedo Y como tiene un solo tono Los otros Dedos Los traigo al pelo Es de la cumbia De un solo tono La que se toca Con un solo dedo Y como tiene un solo tono Los otros Dedos Los traigo al pelo Yo te canto Esta cumbia Pa' que todas Se muevan locas Moverte Chiquita Moverte Que yo soy el que te las toca Que yo soy el que te las toca Y en tu cara Y en tu cara Se te renota Feliz Si vas a ver Con un dedo Te vuelvo loca Es de la cumbia De un solo tono La que se toca Con un solo dedo Y como tiene un solo tono Los otros Dedos Los traigo al pelo Es de la cumbia De un solo tono La que se toca Con un solo dedo Y como tiene un solo tono Los otros Dedos Los traigo al pelo Si la cumbia De un solo tono La que se toca Con un solo dedo La fusión perfecta Los movers El saludo se va Previo amigo A Pedro Domínguez El perro siña Y todos los radioescuchas De la 94.1 Xochia, Puebla ¡Oye! Cuando vuelvas amor Cuando acabará mi pena Cuando me caerás el sol Una mañanita buena Estoy loca Porque vuelvas amor Que mi corazón te espera Dale mi vida a color No eres de primavera Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Nana Cuando volverás amor Cuando acabará mi pena Cuando me caerás el sol De una mañanita buena Estoy loca Estoy loca Quiero que vuelvas amor Que mi corazón te espera Dale mi vida a color Flores de primavera Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Adelante una mañanita bien Lalupe de ella Cuando volverás amor Que nunca se vean Cuando volverás amor ¿Cuándo acabará mi cena? ¿Cuándo me crece el sol? De una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas amor Que mi corazón te espera Dale mi vida con olor Flores de primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Quiero que vuelvas nana Cuando volverás amor La fusión perfecta La fusión perfecta Te amo porque eres la persona que me conquistó Te amo porque tú robaste mi corazón Sin ti mi vida se perdería Sin ti mi luz se apagaría Si tú me dejaras amor sé que moriría Y en los dedos mágicos de Barco Antonio Flores Mi mejor historia Eres tú Mis ojos necesitan mirarte Mis labios necesitan besarte Mi mejor historia Eres tú Y aunque la distancia te aleje Siempre te esperaré Y para la princesita de la cumbia Almita La voz que cautiva tus sentidos Te amo porque eres la persona que me conquistó Te amo Te amo porque tú robaste mi corazón Sin ti mi vida se perdería Sin ti mi luz se apagaría Si tú me dejaras amor sé que moriría Y esto es para ti Mi mejor historia Siempre serás tú Mi mejor historia Eres tú Eres tú Mis ojos necesitan mirarte Mis labios necesitan besarte Mi mejor historia Eres tú Y aunque la distancia te aleje Siempre te esperaré ARMC México La Fusión Perfecta La Fusión Perfecta Y con amor Cunga Tchendochorri El grupo de patrón ¡Huy, huy, huy, huy! ¡Huy, 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 huy! ¡Huy, huy, huy! ¡Huy, huy! ¡Huy, huy! Hoy vuelves hacia mí después de tu traición Pidiéndome perdón Pero no lo encontrarás Tu tonto corazón Tu tonto corazón No tienes solución Llorarás Llorarás Es el tambor ¡Sólo le voy yo! Y este es un éxito Para la dinastía Hermes Sonido Azteca En Puebla Puebla Hoy vuelves hacia mí Después de tu traición Después de tu traición No tienes solución No tienes solución Llorarás 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 Por volverme a ver Llorarás Llorarás La Fusión Perfecta Oye el amor es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Este amor es tan raro Un día nos peleamos Al otro estamos bien Un día nos amamos Al otro nos odiamos Esto no va bien Pero no, es muy cruel Lastimarnos y hacernos doler Así no puede ser Así no puede ser Más que amor Es una ilusión Maldita costumbre que me atrapó Ya no me hace bien No, no, no me hace bien Porque tu amor Es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Porque tu amor Porque tu amor Es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Este amor es tan raro Un día nos peleamos Al otro estamos bien Al otro estamos bien Al otro estamos bien Un día nos amamos Al otro nos odiamos Esto no va bien Pero no, es muy cruel Pero no, es muy cruel Porque tu amor Porque tu amor Es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Me lleva Me lleva hasta el cielo Me arrastra como el mar Me hundes al infierno Me vuelve a levantar Me lleva hasta el cielo Me arrastra como el mar Me hundes al infierno Me vuelve a levantar Me vuelve a levantar Un día me vuelve a levantar Un día me hace mal La fusión perfecta Maldita mis fantasía ¿Por qué no me dejas? Estar en Corea ¿Por qué no me dejas? Los mon passages ¿Por qué no me dejas? ¡Suscríbete! Es un nuevo día, empieza la rutina, que se te hace caer en él, tienes que trabajar Ya no encuentro motivos, si tú no estás conmigo, si tú no estoy contigo, ya no quiero vivir Maldita distancia, ¿por qué no me dejas besar por ella? Maldita distancia, ¿por qué me atormentas? Como el fuego a la lengua Maldita distancia, ¿por qué me atormentas? Quiero ir por ella, maldita distancia, si tú bien sabes que ella es mi vida entera En los pequeños gigantes ¡Suscríbete! Y por el final del día, termino la jornada, solo mi habitación, otra vez sin mi amada Ya no encuentro motivos, si tú no estás conmigo, si no estoy contigo, ya no quiero vivir Maldita distancia, ¿por qué no me dejas besar por ella? Ay, maldita distancia, ¿por qué me atormentas? Como el fuego a la lengua Maldita distancia, si tú bien sabes que ella es mi vida entera Maldita distancia, si tú bien sabes que ella es mi vida entera Maldita distancia, si tú bien sabes que ella es mi vida entera Maldita distancia, si tú bien sabes que ella es mi vida entera Y una vez más, la voz que cautiva tu sentido Maldita distancia, si tú bien sabes que ella es mi vida entera Maldita distancia, si tú bien sabes que ella es mi vida entera Cielo, entre las nubes, cerca del sol Como un sueño, hoy me sentí, reina del cielo Un recuerdo, llegó a mi mente, que en el amor No fui querida, en mi herida, el corazón, murió mi vida Como renací, y viviré, feliz por siempre Como en las alturas, reina del cielo Ella es Anita, la voz que cautiva tus sentidos AR Music, México No es un sueño, abrí mis ojos, también mis alas, y volé Entre nubes, ahora me siento, reina del cielo Un recuerdo, llegó a mi mente, que en el amor No fui querida, alma herida, el corazón, murió mi vida Como renací, y viviré, feliz por siempre Como en las alturas, reina del cielo Como ya no es un sueño, hoy soy feliz, y así por siempre Como en las alturas, reina del cielo La fusión perfecta La fusión perfecta La fusión perfecta